Con ustedes, Juan Pablo Flores A mi me decían cuando chico el tapiz, bueno Hola amiguitos Esto que ustedes ven acá es un emboque Chucha, yo pedí un emboque Bueno, esto es un trompo Su valor comercial son mil pesos Voy a jugar Aunque ustedes no lo crean, con eso Hay una raya aquí Con eso jugábamos nosotros La Cata, el Marambio, el Sergio Menos Pato Pimienta que su amigo era un tiranosabio Rex Pero bueno Son cosas que pasan en la historia Pero los juegos que tienen los niños de ahora Compadre, compadre, comadre El Wii El Nintendo El Playstation ¿Cuántos trompos se podrían comprar con un Playstation? Y los nombres que tienen los juegos Final Fantasy The War of the Andes de la Cresta Inconfundible, incomparable con un La Payaya Se juega como una piedra Los Tres Hoyitos Como una piedra En luche Con una piedra Uno, uno Cuando el chico pedía O pedía una tarde Decían ¿De dónde sacar pata para eso? ¿Dónde está el patio? Y como 40 juegos Botaguan ¿Cuál es el camino de tierra, papá? Sí Tuvo la culpa Ahora tú le regalas ese humilde trompo a un niño Y te preguntan Tío ¿A dónde se conecta? ¿Tiene puerto USB? ¿Me seguís preguntándole ¿Serás pendejo? Te lo voy a entusebar por el puerto CWLO Esos juegos de antes A uno Le desarrollaba la imaginación Uno tenía amigos imaginarios Tenía dos amigas imaginarias En desnuda siempre Ahora Los niños de ahora no se pueden No tienen imaginación No se pueden imaginar a un amigo Tratan de imaginarse Empieza a salir una base Yo soy tu amigo imaginario Quédeme A los tres días se le muere El pobre amigo imaginario No tiene dónde enterrarlo Yo recuerdo con cariño Las peleas que se armaban en el bachillerato Cuando uno creía un país que no existía Oye, no existe el país Güey, Eslandia ¿Cómo que no? ¿Vos naciste ahí, güey? ¡Ah! O por ejemplo En los recreos Cuando jugábamos El entrañable caballito De bronce Papito Aunque yo no jugaba mucho sushi Porque lo escuchaba medio raro O sea, imagínate un juego Donde básicamente Tenía que estar en cuatro Con la cabeza en la entrepierna De otro hombre Para que un tipo Corriendo a todos los días Se estuda por atrás Imagínate justo Una gáscara de plátano Así, güey ¡Oh! Y en la punta Hay un compadre Con un montón de jóvenes Para atrás Y como un transantiago gay Así, güey ¿Quién inventó ese juego? ¿Los griegos? ¿El juego greco o romano? Oye, yo recuerdo Por ejemplo Cuando nosotros jugábamos Con la pelota de trapo De trapo, güey Pato mienta, no Porque jugaba con El ojo del televisor Y alentábamos A nuestros compañeros Con cantitos Así como El arroz con palito O sea Cuchara de cuchillo Imagínate La voz humilde Cuchara de cuchillo Imagínate Ahora los de abajo Tuvieron esos cantos Arroz con palito Vamos ganando De un poquitito Los del otro bando Que los del colo Dirían ¡Oh! ¡Nos quedaron con ese cántel! ¡Calmá, loco! Yo tengo uno En la casa ¡Caloreste! 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 Tenía un arquero, ¿cierto? ¿Sí? ¡Qué una maravilla! Ataja los penales Luqueando a la chiquilla Para la gente de la tele Un truco Un truco Y sus casas Por ejemplo También jugábamos Este juego Que era muy Muy entretenido Pero que nadie sabía jugar Que era El corre el anillo Corre el anillo Por un portillo ¿Sabes? Y siempre El que Le tocaba así Le tocaba Le pasaba la prenda Así se llamaba la prenda ¿Parece? Nunca podía disimular Era como ¿Qué cosa era El corre el anillo Bueno No Para los que Para los que vivíamos En provincia Por no decir ¡Campo, cancho! Ver llegar a una feria Estos carruselas Hace un test Pelotas Unas huevas Que traían Ya era Ver cómo llegar Estraterrestres Así Ver, armar Esa cuestión Era como ¡Oh, gacha! Como enchufaron eso Y era De verdad Era como Estraterrestres Porque Porque era La mini montaña rusa El mini carrusel El splash Era un carretón de mano Con un copa Te dando escupas Y ¡Splash! ¡Splash! Es un pollo Por ejemplo Había Había juegos también Para cada época Por ejemplo Los más gay Como No, para también Tener el huevo mucho Que, por ejemplo Esperaban el 18 Para jugar ¿A qué? Al palo encebado Miren que juego Más entretenido Subirse un palo Largo Así Más encima encebado Y arriba Hay un billetito Ese juego Yo creo que lo inventó El primer gay encubierto De la historia de Chile Venado Higgins Valor Rodrigo Rodríguez No Rodrigo Es un amigo mío Valor Rodrigo Tengo un juego Supremo entretenido ¿Quién llega primero A la punta del palo? Y para hacerlo más Entretenido Encebémoslo El primero El primero en probarlo Fue Caupolicán Claro que un día Perdió También También estaba Por ejemplo La escondida Que era Uno aprendía Solidaridad Dije bien la palabra Solidaridad Solidaridad Porque uno decía Siempre Úndese por mí Y por todos mis compañeros Eso como un chante De chicos Se imaginan En la cárcel Fue uno así Úndese por mí Por todos los de la calle 7 La calle Claro que después Se perfeccionó Y pasó a escondidas China Tú pillabas A una niña Y le das Un besito En la boca Yo lo perfeccioné A escondidas Camboyana Y en ese juego Solamente se escondía Un niño Y por último El más emocionante De todos El semáforo ¿Quién no jugó Al semáforo? ¡Ave! ¡Fuera! Oye son tan nuevos Ustedes que no jugaron Al semáforo En sus tiempos Que habían Rayos láser Así Robot Por ejemplo Con el rojo Besos en la frente Mira que lindo Con el amarillo Besos en la cara Con el Que color Que me falta Con el verde Un beso en la boca Menos mal Que el semáforo No tiene El color negro Buenas noches